Hostia, diamante asegurado chicos, chicos, diamantísimo aseguradísimo Asegurar diamante tío, asegurar diamante Bah, madre mía del señor No te muevas mucho, no quiero fallarlo ¿Te ves que es quieto? Así, 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 quédate quieto, 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 quieto Vale No lo pienso mucho el disparo, la verdad, cuando son muy buenos Yo con que toque el pulmón, yo soy feliz Hostias, que pepinos tío, madre mía del señor Vaya pedazo de coronamenta lleva este colega 301 con 28 de alce tío, me cago en la hostia tío Madre mía Corre y secamos antes de que se pete el juego